Hola amigos, ¿qué tal? En un nuevo directo a ver cómo estoy hoy porque sigo ahí con el COVID dando vueltas. Hace un rato estaba bien, ahora parece que estoy un poquito, digamos, con dolor de cuerpo, pero bueno, poca cosa de momento. Así que nada, vamos con el directo de hoy. Pues nada, ya le cedo la palabra, para no perder más tiempo, ya le cedo la palabra a Jorge para que se vaya presentando, los que no lo conocéis aún, y después tiene una presentación hecha en la que vamos a ir viendo un poquito de lo que vamos a ir tratando hoy en el directo. Gracias Diego, otra vez un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues yo soy Jorge Calderón, radico en Ciudad de México, soy trader institucional de derivados de tasa de interés. Obviamente hacer el disclaimer de que todas las opiniones que vierte aquí son estrictamente personal, no representan ni al empleo donde me desempeño o mi rol como catedrático. Dicho esto, pues bueno, agradecerte nuevamente y feliz de poder platicar. Gracias Jorge, yo encantadísimo de que siempre aceptes venir a un directo, porque bueno, los análisis que haces tienen un valor añadido muy muy importante y no son análisis, digamos, que se ven en la prensa convencional económica, no son análisis que se suelen ver estas cosas. Aquí en España seguro que le preguntan lo que es el SOFR alguno y algún catedrático español a lo mejor no tienen ni idea, con lo cual son temas que son digamos muy sofisticados y que bueno, pues tienen un valor muy muy importante. Y creo que es una información que se dan muy pocos canales, este tipo de análisis y nada, si quieres, como siempre, Jorge, presenta ya el documento que tienes y perdonad si hoy estoy un poquito espeso porque con el COVID estoy un poquito espeso, a ver qué tal. No te preocupes. Bueno, lo que me gustaría platicar y antes de volvernos a los temas mainstream que han estado sobre el techo de la deuda, este que claro que los vamos a tocar, me gustaría, bueno, pues presentarles ahí un poquito dónde estamos en cuanto a temas de política monetaria. Es un hecho que la percepción ha cambiado bastante en las últimas semanas desde que se dio el último print en Estados Unidos de inflación. Obviamente lo que hemos platicado mucho, Diego, de qué es lo que está pasando con el pricing desde que tuvimos nuestra última plática ha cambiado mucho. Lo comentamos esa vez, la urgencia del mercado de empezar a pricear cuts cuando todavía no llegábamos a una tasa terminal, iba a haber algunos temas problemáticos en cuanto al swing de las tasas y obviamente trayendo una volatilidad excesiva que de por sí en medio de un ciclo monetario que veníamos de un ciclo monetario restrictivo y que todavía estamos en ese a una pausa, que es lo que debería de pasar ahorita prolongada, sobre todo porque los niveles de inflación no ceden. Es necesario también que replanteemos mucho el pricing excesivamente dobbish hace unos meses y ahora, pues bueno, vuelven a estar de moda los hikes en la curva de overnight interest rate swaps. Obviamente esto nos hace pensar que el mercado ya está un poquito sintiendo más la mano dura que se tiene que tener en cuanto a política monetaria y a comprar un poco más el discurso de la inflación, no nada más de los banqueros centrales más hawkish. En este sentido, sí me gustaría tocar el hecho de que, pues si bien los discursos han sido bastante restrictivos por parte de la Reserva Federal, el mercado todavía no estaba tan listo para comprar ese pricing. Creo que es muy importante ver que a raíz de esto, las expectativas de llegar a una tasa terminal por arriba del 5,520 se vuelven cada vez más urgentes. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estos movimientos en tasas de interés? Entonces, obviamente, como lo dije, lo siguiente que piensas como estratega es hasta dónde van a ceder las curvas, cómo se va a mover, cómo le va a impactar a la liquidez, que por sí en un ciclo de política monetaria restrictivo no es el mejor, pero con una volatilidad excesiva y con un ruido que traemos con el depth ceiling, pues complica mucho más las cosas, sobre todo ya para temas incluso hasta de estrategias de valor relativo o incluso posicionarse en una curva, una parte de la curva corta y ser muy cautelosos con tomar posiciones de duración. Lo que ahorita les estoy mostrando es las expectativas, las últimas expectativas en cuanto a las tasas de interés que se tienen en Estados Unidos con un pricing del 26 de mayo. Quiero mostrarles cómo estaban estas a inicios de mes. Creo que ustedes notarán un cambio, otra vez, este, hikes más moderados y recortes más pronunciados, que bueno, ahora nos dejan con un sabor de boca un poquito muy diferente, sobre todo por lo que esperamos, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a que termine el año? Obviamente, este, lo único que podemos es asimilar que el discurso restrictivo tendría que ya estar incorporado a las curvas y parece ser que la inflación, pues no va a ceder tan rápido como lo esperábamos. Yo platicaba con algunos colegas, el camino va a estar bastante ajetreado, sí tendría que ceder en países, en mercados desarrollados y en mercados emergentes. Lo estamos viendo, podemos ya decir que hay tendencia, sin embargo, puede haber prints que sorprendan y que esto también impacte en el precio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Y va muy de la mano con lo que está pasando. Ahora, a mí me gustaría aclarar que obviamente el tema de política monetaria siempre impacta a toda la curva de tasa de interés. Sin embargo, es bien sabido que el impacto, pues, genera mucho más ruido en la parte corta. Quiero mostrarles la curva de Treasuries con respecto al mes anterior. Este, tenemos que la verde clara que estoy señalando ahorita es el mid de lo último que se tiene de hechos en la curva de Treasuries. Ya está punteada, verde un poquito más degradada, es la curva de Treasuries hace un mes. Como podrán ver, la inversión de la curva continúa, sin embargo, es de destacarse precisamente lo que está pasando en el corto plazo. Vamos a irnos nada más de uno a seis meses, que obviamente ahorita tener un nodo de un mes por arriba del cinco y medio. Estamos hablando específicamente de este nodo ya en 5.54 contra un 4.13 que teníamos hace un mes. Entonces, podemos ver ahí efectivamente el ruido que está trayendo esta estira y afloja en el Congreso estadounidense en cuanto al techo de la deuda. Ahora, ¿es de impactar esto en el resto de la curva? No, como ya lo vimos al final del día, el pricing sí notamos que hay un desplazamiento paralelo en el resto de la curva, excepción de esta parte del frontend. Sin embargo, es en esta parte donde podemos ver que el inversionista está exigiendo una prima de riesgo superior precisamente por esto. Esto también ha sido aprovechado por algunas calificadoras. Fitch no tardó en poner su perspectiva negativa en cuanto a este tipo de techo de la deuda. Y obviamente, las gráficas que no pueden faltar y que la verdad es que yo no soy muy pro graficar de full swaps. Yo en alguna ocasión lo mencioné que son como los tabloides financieros. Crean exceso de ruido. Obviamente, si lo que queremos ver es cómo se está cubriendo este tipo de riesgos, nos vamos a la curva de swaps, ¿no? El grade of full swap a seis meses no nos podría dar mucho material para verlo. Simplemente, pues, recordar que son instrumentos que son vendidos por los bancos de inversión para poner estas coberturas. Y que un beat o dos beats o tres posturas de compra, pues, nos pueden cambiar muchísimo el pricing. Y yo podría verlo en un momento hasta excesivo, ¿no? La gráfica de cómo se va incrementando la prima de riesgo, nada más viendo el grade of full swap y no viendo la curva o la curva de swaps. Jorge, los grade of full swap son OTC, ¿no? Son over the counter, ¿no? Sí, correcto. Sí, al final del día están diseñados en un mercado que tiene necesidades específicas de tomar posición. Siempre la liquidez se vuelve muy compleja porque al final del día no es de que hay inversionistas formados para tomar posiciones. Sobre todo en apostar en contra del gobierno de Estados Unidos no es un trade que sea muy favorecido ni tampoco muy pedido. Entonces, por eso digo que las distorsiones en el pricing, pues, se materializan y lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Por eso es muy complejo nada más verlo desde ese punto de vista. O sea, tenemos que ver cómo se ha comportado la curva de Bill. Sí, hay un pricing diferente con el último mes, como ya lo vimos. Sí estamos viendo un incremento importante de 140 puntos base en el nodo de un mes. Sin embargo, bueno, esto tendría que solucionarse. Es un efecto de un tema político entre un congreso bipartidista que ha sido tomado de rehén en varias administraciones y que, bueno, ahora le toca a Biden y a los demócratas tratar de planchar este acuerdo y que lleguemos ya a una solución lo más pronto posible. Sí, sobre lo que comentaste del acuerdo de techo de deuda, yo no sé si estarás de acuerdo, Jorge. Yo vengo defendiendo de que en cuanto tengan que rellenar la TGA, porque va a tener que rellenar el tesoro, pero eso puede provocar, antes hablabas de problemas de liquidez con, estamos con el QT y con todo lo que está haciendo la Reserva Federal de drenaje de liquidez. Así que, a pesar de los programas que quitó, vemos como otra vez vuelve a caer el balance, con lo cual, en su momento yo dije que no era un QE y nunca iba a ser un QE. Se estuvo vendiendo que era un QE, pero no era un QE. Estamos viendo que se sigue drenando liquidez. Fíjate, yo veo una diferencia, no sé si estarás de acuerdo, Jorge. En 2011, que tuvimos otra vez este problema de techo de deuda, si mal recuerdo, si mal no recuerdo, la Reserva Federal aún estaba haciendo QE, pero en este, en el de ahora, con este problema de techo de deuda, está haciendo lo contrario, QT. Si el tesoro tiene que rellenar la TGA, ¿tú no crees que va a haber una estrechez de liquidez más aguda en cuanto se apruebe el techo de deuda? Bueno, lo platicamos en nuestra última conversación, Diego. ¿Recuerdas que mencionamos que el exceso de liquidez que había aparecido desde la crisis subprime que se vino a agravar o se recrudeció más luego de las medidas de la pandemia? Pues el mercado se acostumbró a estos excesos de liquidez, a esta intervención de la Reserva Federal, de los bancos centrales en el pricing de activos. Obviamente la estructura en el mercado de trecho y se ha cambiado, porque sabemos, por ejemplo, que en el tema de TIPS o de instrumentos ligados a la inflación o del outright, de toda la parte de la curva, pues ha sido ya la mano del gobierno se ha visto y obviamente esto ha tenido implicaciones para todos los que nos dedicamos a esto. Ahora, con el tema de una inflación alta y a medida de que se tiene que regresar a la normalidad, porque la normalidad no es el exceso de liquidez, la normalidad es de que traíamos una condición, una economía con esteroides, eso es un hecho, el crecimiento se debía a este exceso de liquidez y ahora, pues que se está retirando, las cosas tendrían que volver a su cauce normal. Esto es un poquito de lo que platicamos la última vez, el darwinismo financiero, bancos con unos balances débiles, con malos manejos, corporativos que también han sido nada más poco productivos, con ceros o flujos de caja negativos, pues al final del día esto va a tener que salir a la luz. Los defaults, este tipo de quiebras que se han visto en los bancos regionales en Estados Unidos, es parte de lo mismo. Este tipo de drenaje de liquidez tiende a verse así y por ende también va a repercutir en otras partes del mercado. Ahora tú lo dijiste muy bien, ¿no? Esto, el techo de la deuda, también viene a agravar un poco la situación. Nos encontramos en un punto coyuntural, donde estamos ya llegando a una tasa terminal, donde la inflación no cede, donde aparte tenemos este ruido excesivo en cuanto a si Estados Unidos va o no a defaultear. Entonces tenemos esta tormenta perfecta para un mispricing en la parte corta y pues de que todos estemos un poco más cautelosos de tomar posiciones, ¿no? No quiero decir que esto se va a alargar, sin embargo, pues hay que ser conscientes de que el mercado ya está un poco más receptivo, a decir, los cuts no van a ser inminentes y la resiliencia de la economía en Estados Unidos nos ha probado que al final del día, si bien puede haber algunos resquebrajos, el mercado laboral se sigue mostrando bastante sólido, pero sí tendría que pasar algo para que la Reserva Federal empiece a recortar tasas, ¿no? Sí, que se rompa algo. Yo no sé si estarás de acuerdo en ese razonamiento. Yo sigo pensando que se va a romper algo. Si la Reserva Federal y que el mercado, bueno, el mercado está pensándose que esto es como en 2020, cuando se bajaron los tipos de interés y se hizo el QE, porque esto nos vamos a ir al alta, pero posiblemente en esta ocasión, ¿sabes? que los fenómenos o las quiebras o las formas de crecer la economía no siempre se producen de la misma manera. Y yo creo que esta vez se está pensando... Y cuando la gente suele hablar mercados y suele hablar las bolsas, yo creo que las bolsas es lo mínimo del mercado, es mucho más grande el mercado de tesoro. Para mí, yo siempre lo digo, es donde están los inversores más sofisticados, donde están los institucionales y todo. La bolsa es muy diferente, digamos, no quiero decir inversores tontos, pero menos informados. En el mercado del tesoro es más informada. Y yo creo que se está dando por hecho que cuando la Reserva Federal baje tipos o haga de golpes a bajada de tipos o ese pivot, va a ser porque son por razones buenas. Y no sé si tú estarás de acuerdo, Jorge. Yo creo que no va a ser por razones buenas. Si la Reserva Federal va a tener que recortar tipos de golpe, es porque se ha roto algo. Ahora, la cuestión, y ya termino, ya te dejo, Jorge, no sé si estarás de acuerdo, que con los CUEs durante todas estas décadas, ¿qué ha pasado? Que hemos diversificado tanto el riesgo que ahora mismo no sabemos por dónde nos puede venir el golpe. Y yo creo que ese es el peligro o la situación que el mercado o las bolsas o quienes están en bolsas dicen, bueno, no pasa nada, lo que tú dices, los datos laborales parecen que están fuertes, la economía parece que no tampoco aún se resiente. Aunque hay indicadores ya a nivel mundial, ya estamos viendo Alemania como ya ha entrado en recesión, China no está yendo lo fuerte que parecía que iba a abrir la reabertura. Entonces, Jorge, ya te dejo, ¿no crees que, yo no digo el mercado de bonos, ¿no crees que las bolsas y los inversores que están en bolsas están subestimando demasiado los riesgos? Mira, yo quiero aclarar un punto ahí, este, en ese sentido, yo realmente no soy un especialista de equity, te mentiría si yo volteo a ver las bolsas de manera seguida, pero en lo que estoy de acuerdo es de que el acceso del inversionista retail a este tipo de productos, pues, eso creo que crea una distorsión, pues, de inversionistas que no tienen esta costumbre de meterse y analizar emisora por emisora. No estoy generalizando, obviamente debe de haber bastantes personas que se estén metidas en los fundamentales en este mercado, pero hay que, hay que, hay que decirlo, o sea, se ha visto que, que este exceso de liquidez y este exceso en la toma de riesgos ha traído, este, flujos que, que son, me gustaría decirlos, no muy racionales en cuanto a este tipo de, de movimientos, ¿no? Tratan de capturar una tendencia bullish que al final no para, este, siguen anunciándola y has mencionado un tema muy importante, creo que si lo comparamos con la crisis del 2008, donde los temas eran, este, una, unos instrumentos más sofisticados, estamos hablando de, 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 de swaps, estamos hablando de, de, CDOs, CDOs, este, digamos que este empaquetamiento de instrumentos para inversionistas institucionales hizo que el colapso fuera mayor y el contagio fuera más rápido. Ahora, lo que estamos viviendo aquí es que este acceso de, de, de inversionistas a, a este tipo de productos, equity, por decirlo, pero también estamos hablando de los non-funkable tokens, este, este tipo de activos que, que ahora están en, en el mercado, este, que le dan acceso a estas personas a, a, a ver, eh, cómo pueden hacerse, este, este, ricos de la noche a la mañana, pues estamos viendo precisamente, este, estos flujos no racionales y por ende, este, cuando tenemos este, este, quitar este factor de exceso de liquidez, pues obviamente alguien va a ser destemado, ¿no? Lo vemos, este, en algunos excesos de posiciones en Tesla, este, todas estas empresas, Envidia, todos los tecnológicos que, que gritaban, este, a los cuatro vientos que por ahí va a ser, este, a continuar el rally, pues bueno, este, siguen estando con problemas y la desventaja es de que estos activos ya no son manejados por profesionales, sino mucha gente ha estado poniendo todo su patrimonio y lo ha perdido, ¿no? Eso es lo preocupante. Sí, aparte que, que, que como pasó la pandemia, Jorge, que como muchos están apalancados, es que muchas de las inversiones están apalancados, Dios no quiera que la volatilidad se dispare y, y con ese apalancamiento va a ser una auténtica carnicería, ya lo vimos lo que pasó en la pandemia, como de repente caían las, las acciones, caía todo, caía bonos, acciones, todo a golpe, pero, precisamente, porque la gente estaba muy apalancada y, claro, la volatilidad es un, es un tema que, claro, no sé si muchos inversores no lo tienen en cuento y, y como se dispare la volatilidad, yo creo que vamos a ver problemas, problemas serios y va a haber liquidaciones forzosas y lo que tú dices, muchas son gente que incluso han, han metido ahorros o incluso los cheques que antes que cobran, que cobran, lo están metiendo en estas acciones porque ven, como el caso de NVIDIA, que suben como cohetes y después pasa que, según suben, vuelven a caer de golpe y después vienen los problemas de que se van o que tienen que hacer liquidaciones forzosas, etcétera. Y, bueno, yo creo que esa es la situación, por eso yo digo que, fíjate un dato, Jorge, que vi hace poco, que la mayoría de lo que hacen mover las acciones son la propia recompra de acciones. Ese es otro tema que es aparte y, por eso, yo digo que el mercado de las bolsas es el mercado quizás menos informado de todos. También es el más pequeño en tamaño con respecto al tesoro que es como dos veces el tamaño de las bolsas y ya no te digo el inmobiliario que aún es mucho más grande. Sí, como te digo, pues creo que muchos inversionistas retail se acostumbraron a estos crecimientos exponenciales en su portafolio verdaderamente inflados. Muy pocos de esa acción en el precio estaban clara a buenos fundamentales y, bueno, pues ese es el problema, que en cuanto se empieza a difundir que las acciones no van a bajar y todos empiezan a subir en este trending trade, pues ahí es cuando resulta un problema. Ahora, acabas de mencionar un tema muy importante, la volatilidad, con una combinación bastante peligrosa que es la poca liquidez. Esto lo hablamos en la última sesión que estuvimos, Diego, y creo que hay algo que tenemos que ver es un hecho que al final del día el mercado de bonos del tesoro en Estados Unidos nos da pautas para saber qué es lo que está pasando, qué podría pasar en el corto plazo. me gustaría explicar esta gráfica que estoy poniendo este es el el exacto es un índice que nos trata de medir la liquidez perdón, la volatilidad en la curva de treasuries este obviamente con el sell off que vimos en marzo esto alcanzó un nivel de 198.71 bajó obviamente pues se esperaba que la volatilidad se redujera a medida que tuviéramos un camino más claro por parte de la reserva federal pero bueno ahora esta pelea entre el pricing y la retórica de la Fed continúa la volatilidad sigue incrementándose obviamente no estamos viendo cercano a los niveles que estamos platicando de 178 pero ya estamos viendo niveles de 145 que podríamos estar viendo niveles muy altos si quitamos este efecto que hubo en marzo ahora el problema con la liquidez es de que muchas de las personas tienden a pensar que el exceso de volatilidad trae poca liquidez y no necesariamente es cierto sin embargo cuando el inversionista si tiene muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en cuanto a temas de inflación de política monetaria y de pricing hay personas que no toman posiciones y entonces al ver estos vaivenes en los precios de los activos y no tener posiciones o allocations pues la combinación es fatal ¿no? este movimientos acelerados este desviaciones bastante considerables y pues con una muy poca liquidez ¿no? eso es algo que si debería de permear un poquito más en cuanto a lo que se va a hacer hacia adelante este la liquidez obviamente ahorita también está contaminada por el ruido del techo de la deuda no es algo que se espera que continúe sin embargo este pues bueno la volatilidad sobre todo en el corto plazo y si lo ponderamos por duración al final del día este se vuelva relativamente importante pero hasta que no veamos que la curva empieza a incrementar la pendiente y que la curva la curvatura este también está siendo modificada por el pricing adecuado pues no puede nadie se sentiría como de tomar posiciones tenemos que acostumbrarnos a que la volatilidad se va a quedar este y bueno si hay que tomar muy en cuenta los niveles de liquidez sobre todo para aquellos que si tienen que tomar posiciones derivado de pues de mandatos institucionales y fíjate y Jorge que está coincidiendo que es algo que yo creo que vimos en una vez que el move también se empezaba a elevar en la anterior subida vemos como el dólar otra vez empieza a fortalecerse otra vez el dólar empieza a ganar fuerza yo creo que esto yo lo he dicho en varios directos a mí yo creo que el desencadenante de los problemas que puede haber problemas importantes en la economía incluso de que las bolsas puedan caerse es que el dólar empieza a fortalecerse como se fortaleció en los anteriores meses no sé si estarás de acuerdo porque el dólar como se fortalezca indica que hay menos lo que tú dices se está reduciendo aún más la liquidez en dólares es algo que estamos viendo fíjate Argentina los problemas que está teniendo no es algo que yo creo que ya se está viendo el problema del dólar ya se está viendo no lo vamos a ver digamos en Europa en Estados Unidos pero sí yo siempre lo digo yo no me centraría tanto en Estados Unidos en Europa iría a ver a los países más emergentes que son los que sufren primero las distorsiones del dólar y estamos viendo como otra vez el dólar se está empezando a fortalecer y para mí yo dije que desde abril desde marzo hasta junio julio podríamos tener un momento tranquilo podríamos haber un momento de tranquilidad ahora está coincidiendo con el problema del techo de deuda que para mí no sé si estarás de acuerdo es más un espectáculo que otra cosa el problema yo creo que va a venir después una vez que se llega al acuerdo por esto que te decía de que hay una de que se está haciendo va a haber este problema del techo de deuda con un QT no con un QE es una situación totalmente diferente pero yo creo que el dólar es el termómetro que está empezando a reflejar los problemas y estamos viendo como ya está viendo países emergentes que están teniendo problemas incluso Irak estaba o estaban criminalizando a la gente si quería usar dólares con lo cual estamos viendo incluso Argentina ya le está pidiendo a los ciudadanos que depositen dólares en los bancos con lo cual no sé si estarás de acuerdo Jorge el dólar yo creo que es el termómetro claro de que pueden venir problemas o que se están acercando problemas sí de hecho acabas de mencionar un punto muy importante ¿a qué se debe esto? primero hubo un exceso de posiciones largas en monedas emergentes y en bonos locales de economías emergentes lo atractivo de esto era el trade de acarreo o el carry trade ¿a qué se le debe esto? bueno este trade resulta beneficiado por baja volatilidad y altas tasas de interés ahora ¿qué está pasando ahora? como nos vamos acercando ya a un cambio en política monetaria este muchas de estas economías no pueden seguirle el paso a la FED el deterioro es mucho más rápido en economías emergentes y por ende el cambio en política monetaria tendría que ser más rápido además de que estas economías muchas de ellas subieron tasas antes que la FED y por lógica tendrían que cambiar a una política monetaria más dovish primero eso número uno número dos la volatilidad se está incrementando el exceso de posiciones largas y que se estuvieron anunciando por meses y meses en el peso mexicano en el real brasileño y que vimos la entrada de flujos extranjeros en algunos nodos de la curva donde se notaba muchísimo la precaución que tenían ante la duración de estos instrumentos al final del día hacía lógica con estos tres de costo de acarreo las cosas están cambiando tan rápidamente que obviamente el deterioro de este performance en estas monedas ha cambiado y por ende pues este las posiciones largas en el dólar ahora es lo que tú estás viendo y lo que platicaste ¿no? veníamos de estas posiciones por extranjeros tomadas en mercados emergentes en algún momento yo las consideré hasta excesivas este pero al final del día pues ya la mezcla que las hacía ganadoras ya ya está desapareciendo ¿no? hay volatilidad y probablemente muy pronto este las tasas de interés van a caer precisamente por este pricing este de acciones más dobbish de los bancos centrales de estas economías fíjate porque yo llevo una posición hago forex y llevo una posición larga de dólares contra australiano y lo estoy viendo como está castigando en continuo el dólar al australiano con lo cual incluso eso nos indica que hay un problema de demanda de materias primas que se están cayendo es algo que yo estoy controlando incluso con índices como el Baltic Dry Inders que estoy viendo como se está empezando a caer con lo cual como tú bien dices y esto creo que se olvida muchas veces a la gente fíjate Estados Unidos si le afecta tener los tipos altos a la economía como le provoca que la economía se ralentice evidentemente la gente no se da cuenta de los países emergentes que no pueden mantener tampoco mucho tiempo los tipos altos porque les castiga muchísimo y si ocurre un problema de que la demanda mundial se está enfriando por ejemplo China las exportaciones a Estados Unidos se les está cayendo incluso Corea del Sur Japón están exportando incluso menos a China con lo que estamos viendo también en el índice de contenedores como se está contrayendo están cayendo el precio entonces tiene un problema también estos países emergentes que son muchos de ellos comerciantes de materias primas o productores de materias primas en el caso de Argentina pues de cereales hay varios problemas no pueden mantener las tasas altas no sé si estarás de acuerdo Jorge y si aún por encima se les desploma las exportaciones con lo cual le entran menos incluso le entran menos dólares en la economía entonces yo creo que esto es estamos ahora mismo viendo el proceso inverso de lo que vimos desde la pandemia ahora estamos viendo como se está revertiendo todo y como muchos países lo que tú dices van a tener que empezar a bajar tipos de forma mucho más rápida incluso que la Reserva Federal no totalmente de acuerdo al final del día este cabe aclarar que estas oportunidades eran debido a un timing ¿no? un timing muy conveniente para los inversionistas donde pues ellos veían oportunidades en tomar posiciones en renta fija o en monedas en estas economías emergentes pero al final del día cuando la oportunidad desaparece se toma la utilidad y se va el dinero a otra parte ¿no? eso siempre ha pasado en economías emergentes el único cambio que puede haber es estructural con con este digamos políticas mucho más sólidas que no tiendan nada más a revertir estas posiciones este momentáneas o sea estamos hablando de construir estructuras para una economía mucho más sólida que al final del día no dependen de una administración sino de una serie de cambios en este tipo de economías que sobre todo en América Latina no estamos acostumbrados a ver ¿no? este eso también nos hace pensar que la luna de miel no podía durar tanto y precisamente por eso pues algo algo tenía que cambiar ¿no? este la toma de utilidades ha sido pues lo que ha hecho caer los niveles en las monedas locales este todavía no estamos viéndolo tan castigado en la parte de renta fija sin embargo bueno esto es un hecho ¿no? el tema geopolítico también trae un poquito de nervio que es un ruido más que tenemos que añadirle a la ecuación sin embargo bueno este esta toma de posiciones largas en dólares pues es parte de lo mismo ¿no? este no sabes hacia dónde va el dinero no sabes hacia dónde van los flujos pero seguramente ya no te sientes tan cómodo de tomar un riesgo en una economía que está pagando tasas de interés altas pero probablemente el deterioro en el mercado laboral va a superar por mucho tal vez lo que esté pasando con la inflación y fíjate Jorge que ya otro tema que tiene que ver con la liquidez esto bueno se lo vi decir a Jeff Schneider que le llama como era cuellos de botella de liquidez estacionalmente baja es decir cuando los distribuidores primarios o los comerciantes de efectivo de liquidez pues cierran los trimestres hacen los cierres trimestrales y cuando hacen los cierres trimestrales pues no pueden prestar tanto o no prestan tanto porque tienen que hacer los cierres trimestrales Jeff Schneider habla de que estamos en un entorno de deflación monetaria es decir menos dinero y crédito circulando lo estamos viendo claro como están endureciendo los bancos después si quieres ya tratamos el tema del SOFR y fíjate marzo marzo es uno después está diciembre y junio y otro septiembre curioso que cuando ocurren estos cierres trimestrales siempre hay problemas básicamente los más fuertes son marzo y marzo y septiembre marzo y bernester vimos lo que pasaban con los marcos comerciales Lehman Brothers las pensiones en Reino Unido etcétera después te comentaré otra cosa que dijo Andrew Bailey que ahora que hable de Reino Unido y fíjate cuando estamos en esta situación de dinero deflacionario cuando ocurre estos cuellos de botella de liquidez estacionalmente baja ocurre que claro hay menos liquidez y todo el mundo está más expuesto es decir con lo que decía Warren Buffett cuando baja la marea pues vemos quien está con los pantalones bajados entonces claro si los bancos que van a prestar o que quieren prestar o que son distribuidores primarios van a prestar menos si ven que hay estos problemas por esta menos liquidez y ven que todo el mundo tiene problemas van a prestar menos y no sé si estarás de acuerdo Jorge yo septiembre lo veo un momento complejo y complicado precisamente por ese cuello de botella estacionalmente bajo con la situación que estamos y con lo que está pasando del techo de deuda yo creo que podemos vivir un septiembre bastante calentito no sé si como tú lo ves pero yo estoy estimando que a partir de de julio agosto empiecen empecemos a ver a lo mejor algunos problemas algunas tensiones incluso en el tesoro ya estamos viendo como el move se eleva pero que septiembre yo creo que va a ser el momento clave como como septiembre pase algo yo creo que podríamos ver algún evento financiero importante yo me atrevería a decir que podría suceder en junio junio porque al final del día el pricing estaba muchos tenían posiciones abiertas esperando que la reserva federal ya bajara tipos en ese entonces obviamente el resto del año va a ser extremadamente complicado tenemos que tomar en cuenta que la volatilidad no se va a ir la liquidez va a ser un reto importante pero creo que en junio podemos también seguir empezando a ver que algunas situaciones se van a agravar un poco tampoco quiero sonar demasiado pesimista pero si tenemos que estar listos porque al final venimos de un año complicado estamos en meses con tasa terminal que es donde ahí el cinturón se aprieta más para ver si efectivamente la inflación va a bajar no quiero pensar si hay otras sorpresas en los datos de inflación donde el mercado otra vez piense que la FED es necesario que suba yo no lo considero así yo creo que la Reserva Federal en ese sentido se atrevió a tener una posición muy endurecida para evitar estos cambios tan drásticos en la política de subir mantener luego volver a subir luego mantener creo que era muy necesario poner todo el ímpetu en las primeras alzas y mantener la tasa por arriba del 5% sin embargo el mercado para ahí sea que pueda haber alzas no creo que estemos en ese sentido pero otra vez estos swings nos traen una volatilidad que a lo mejor no sería tan necesaria si no veamos a pricear COTS antes de lo previsto y fija incluso Jorge si quieres hablamos ya del SOFR yo vigilaba el LIBOR tres meses que eran los futuros del euro dólar pues ahora para tener un poco control del euro dólar hay que controlar más los futuros del SOFR a tres meses y estoy viendo como está cayendo constantemente 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 con lo cual a mí me está indicando que el mercado sobre todo el mercado del SOFR está viendo problemas en el horizonte está viendo problemas en el horizonte que es decir que no sean que no sean que aún no hemos pasado el riesgo como están hablando algunos de que ya estamos ya iniciando un mercado alcista que ya todo está bien yo creo que que si nos vamos a ver a tasas interbancarias y si vamos a ver el mercado monetario etcétera nos está indicando de que los problemas aún que los problemas aún no están que aún no se han pasado los problemas entonces tú como tú como lo estás viendo si te está indicando lo mismo el SOFR a tres meses bueno tú aquí en este caso tienes el de un mes entonces tú que que negocia las tasas que estás viendo o que te está indicando el SOFR mira primero este otra vez con el tema de junio hay que tomar algo en cuenta en junio ya deja de de operarse algunos plazos de la LIVOR este empezamos ya también a ver algunos swaps que si no se han migrado a estas nuevas tasas de referencia van a van a caer en el fallback es decir que se van a cambiar automáticamente si no se ha trabajado en esta migración de operaciones no nada más en cuanto a derivados sino también en cuanto a créditos por ese junio también se vuelve muy muy relevante este hay una actividad creciente obviamente en los futuros en CME en los mercados OTC por esta estas tasas ahorita precisamente lo que estamos viendo en la gráfica es la curva de futuros de la software a un mes este como lo acabas de decir este se ve demasiado el cambio precisamente porque ya se nota ahora más que el mercado está creyendo que podemos tener tasas de interés altas por más tiempo si tú comparas este lo que lo que estamos viendo es este la la de un día con respecto a una semana pero si la comparamos también contra la seis meses pues bueno puedes ver los cambios y realmente este todo este cambio en el pricing se ha se ha dado precisamente por este tipo de de cambio en la percepción de riesgo que tiene ahora el inversionista ¿no? estas posiciones no nada más se están tomando en el mercado de futuros sino también en el mercado de opciones hay algunos que están cubriendo sus exposiciones o sus apuestas este porque año 2023 es un año que está cargado de apuestas hacia dónde iba a girar la FED y en qué magnitud y obviamente este tipo de actividades en las coberturas ha movido bastante no nada más el view direccional sino también el view de coberturas y por eso vemos este 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 cambio en las curvas por ejemplo que tenemos este en el CME este en la software de un mes ¿no? ve cómo estamos priceando en azul lo que teníamos para el 28 de abril cómo se ha movido este con respecto al al 22 de mayo y cómo dónde estamos ahora en el 26 de mayo o no recordemos que estas gráficas son en precios de futuros y que a esto a 100 le quitamos el precio y nos da la tasa de interés implícita así es como se pricean los cambios en las curvas de interés por plazo dicho esto este es importante también mencionar qué está pasando con la superficie de volatilidad de la software que se opera en Chicago las opciones obviamente también nos dan muchísimo muchísimo este color de lo que queremos ver en este tipo de sentidos quiero enseñarles también cómo está la superficie de volatilidad de la software de tres meses el contrato activo este y pues bueno seguimos viendo que a pesar de que podría parecer que la parte izquierda de la superficie está anclada pues bueno vemos este spikes importantes en los contratos de septiembre de diciembre obviamente pero ve cómo a partir ya de julio vemos un incremento en la volatilidad del 48.24 con una delta de 10 para el call para los contratos con convencimiento a julio o sea no estamos viendo un entorno sencillo y precisamente esto es este la actividad no nada más de especuladores sino también de de algunos este coberturistas que no se sienten tan cómodos de tomar posiciones naked si no estás este cubriendo tu riesgo de tasa que ahorita usualmente pues es bastante fuerte ¿no? hay que recordar que en el tema por ejemplo de tasas de interés este en opciones nuestra gama se vuelve nuestra convexidad y esto es muy importante mencionarlo porque al final del día es la segunda derivada con respecto a nuestra duración y nos da muchísimo la sensibilidad de hasta dónde los inversionistas están este obligados a cubrir por este este flujo que pueda haber ¿no? en el tema este del outright y de las coberturas con este tipo de tasas nuevas nuevas relativamente porque al final del día vienen a quedarse para sustituir al Ivor sí fíjate que es algo que has dicho importante y que bueno que yo también tenía claro es que cuando vemos estas inversiones de curvas tanto en Tesoro vemos en los futuros del SOFR etcétera o lo mirábamos antes en los futuros del euro dólar el Ivor a tres meses esos son los que nos está indicando que muchos hablan de inflación de futuro crecimiento etcétera nos está indicando también que el mercado se está cubriendo o que la mayoría de lo que tú lo que tú lo que tú dices de los heads que están haciendo cobertura porque no se sienten incómodos con el entorno o porque están viendo algo en la economía que no les está gustando y prefieren pues jugar sobre seguro y fíjate Jorge es que no solo es algo que se esté viendo en las inversiones de curvas de futuros de futuros del SOFR que se hayan visto en la de los futuros del euro dólar también hay inversión de curva en los futuros del Euribor en Europa inversiones de curvas en los futuros en el tesoro de Alemania justo que curioso que se dio incluso inversiones masivas que nos habían dado en Alemania y que curioso que Alemania entra en recepción y lo que estamos viendo y que por eso digo yo muchas veces que muchos cuando me hablan a mí de la bolsa que la bolsa sube y yo les digo pero ir a ver el tesoro ir a ver las tasas ir a ver derivados de tasas de interés etcétera y mirar las coberturas el dinero inteligente os está diciendo que se está cubriendo de algo ellos están viendo algo que no le está gustando o que en ese momento no le está gustando no quiere decir que ese riesgo se pueda producir porque puede que deshagan esas coberturas pero de momento te están diciendo que se están cubriendo y cada vez a medida que incluso veíamos esa inversión de curva en 3 años 10 años perdón 10 años 3 meses era el mercado que está diciendo que se está cubriendo cada vez se cubre más por eso se invierte más las curvas entonces lo que estamos viendo es que el mercado está advirtiendo si si las bolsas están subiendo pero ojito que nosotros estamos viendo algo en el tesoro o en la economía a nivel mundial que nos está haciendo cubrir porque no estamos cómodos en la situación que está ahora mismo correcto de hecho a mí me gustaría ya traer esta última gráfica colación y con esto ya concluir la presentación que traigo acabas de mencionar un punto muy importante es los derivados los swaps de inflación aquí tenemos en azul en azul en azul el swap de inflación a 5 años 5 años que quiere decir que es la posición del swap forward este dentro de 5 años para el nodo de 5 años este y en blanco tenemos el mismo instrumento pero para dólares y es muy importante ver esto ¿no? nosotros cuando empezamos octubre este de 2022 vemos que ambas ambos precios se van siguiendo muy de cerca creo que el exceso de optimismo en Estados Unidos tuvo impactos bastante relevantes sin embargo si nosotros le damos suma a la gráfica y sobre todo luego del último print que hubo este yo veo que en Europa están siendo más conservadores en cuanto al view de inflación que va a haber para 2023 traemos un nivel de 2.57 parece ser que puede haber un punto de flexión pero no se está reduciendo el nivel este como lo traíamos en en a finales de marzo de este año y Estados Unidos a pesar de que ha sido un poco más optimista creo que el swap de inflación podría empezar a tomar una similitud con esta parte del swap de inflación en Europa sobre todo por lo que ya vimos en las curvas de futuros de software y por lo que puede pasar en las siguientes impresiones del del nivel de inflación para Estados Unidos creo que este este instrumento nos podría dar la pauta de que lo que estamos viendo en Europa es un poquito más de mesura en cuanto al pricing de inflación y que Estados Unidos este a pesar de tener aquí este punto de inflexión yo podría asegurar que tendría que seguir por lo menos uno o dos meses el camino que tiene este swap de inflación en Europa y ahora te voy a comentar lo que dijo lo que dijo Andrew Bailey el gobernador del banco de Inglaterra dijo que a final de a final de año pues el objetivo de inflación en Reino Unido va a estar en el 2% entonces te pregunto Jorge visto lo que hemos visto Andrew Bailey estará viendo que se va a producir una recesión que haga pagar la inflación pero tiene que ser una no estamos hablando de un soft landing sino de un hard landing bastante fuerte para que se baje tan rápido la inflación al 2% o no le tenemos que creer a lo que dice Andrew Bailey o lo que dicen los banqueros centrales también Powell dice que el objetivo es bajar al 2% entonces tú no crees que van a subir el objetivo de inflación es decir van a pedir que lo que tú dijiste va a ser tan difícil bajarla porque llega un momento que la inflación la baja rápido pero llega un nivel que cuesta más bajarla porque está mucho más mucho digamos mucho más enquistada entonces no crees que o viene una recesión salvaje para bajar así tan rápido al 2% del objetivo la inflación o a lo mejor suben el objetivo y como ven que no pueden no pueden bajarlo al 2 lo suban al 3 yo no creo que este sea un punto donde los banqueros centrales se animen a cambiar el objetivo de inflación porque sería prácticamente darse por vencido sería prácticamente decir que sus estimados a pesar de que hemos visto muchísimas fallas en muchos bancos centrales sobre los pronósticos yo no veo que este esta acción pueda ser de beneficio ni para el mercado ni para el banco central lo que si veo es de que una desaceleración en la economía es algo es una de los escenarios que deben de plantearse si bien no una recesión que podamos considerar excesiva pero es una desaceleración este que replantee los niveles del mercado laboral por lo menos en Estados Unidos y por ende este que la inflación converja pues más rápido por lo menos a donde dicen los banqueros centrales mi view se inclinaría más a esto y 2023 va a ser un año clave para eso sobre todo este durante el segundo y tercer trimestre este del año se van a sentar cosas que podrían tener implicaciones para el resto del 2023 pero yo no veo este este tipo de cambio de objetivo en la inflación porque te digo lo vería como una pérdida de credibilidad en cuanto a los esfuerzos que han hecho y que han sido demasiados este por parte de algunas economías en cuanto al tema del banco central de Inglaterra a mí sí me gustaría aclarar y lo he venido diciendo en repetidas ocasiones que han sido los más transparentes en transmitir los escenarios que son más probables ¿no? creo que no están exentos de optimismo sin embargo los veo muy realistas en sus minutas en sus comunicados en las declaraciones y lo ha sido desde que tuvieron este problema este con la política fiscal cuando tuvieron este cambio de primer ministro el problema que hubo con los Gills creo que el banco central por lo menos no nada más en Inglaterra pero en algunos ha sido como este eje de guiar a la economía sobre todo un camino independiente de los políticos que han forzado lo hemos visto en muchísimas ocasiones de que los presidentes o los mandatarios tratan de torcer la mano de los banqueros centrales diciendo que las políticas monetarias ahorita son excesivas lo vimos en Estados Unidos algunas recomendaciones que ha hecho Lula al banco central de Brasil incluso en el propio banco de Inglaterra pero creo que han hecho un muy buen papel diciendo transmitiendo de manera adecuada los escenarios que podrían manejarse Sí y sobre todo no sé si segundo perdón tercer y cuarto trimestre de 2023 y a lo mejor algo de 2024 puede que tenga o todo 2024 puede que tengamos digamos bastante volatilidad y no va a ser un entorno para nada fácil y fíjate Jorge que incluso en el mercado de divisas hay un está habiendo movimientos extremos estamos viendo incluso el yen como se está desplomando contra contra el dólar estamos viendo ya no me voy a hablar de las monedas como Argentina que eso es un drama absoluto parece que no que no tiene freno la devaluación del peso argentino y sí lo que tú dices lo que pasa es que claro no sé cuánto más va cuanto más tenga que la reserva en federal endurecer la subida de tipos pues esto va a acabar afectando más a la economía o desacelerándola más y contando que los efectos de subida de tipos pues no son inmediatos que llevan un cierto tiempo yo creo que no sé si tú estarás de acuerdo Jorge que yo creo que cuando la reserva federal pare de subir tipos cuando veíamos el último efecto de esta subida de tipos a lo mejor estamos ya en 2024 yo me atrevería a decir que tendríamos que ver una tasa terminal por lo menos hasta finales de este año sí creo que va a cambiar mucho el vocabulario de los miembros de la reserva federal pero van a seguir este hockey hasta que la inflación no converja creo que es parte de la misma jugada pero bueno también es muy importante aclarar que estos cambios basados en la política monetaria estamos hablando de que tardan entre 6 u 8 meses para transmitirse a la economía esto tomando en cuenta que hay que la premisa es de que hay un sistema bancario robusto que la sociedad está bancarizada casi en la totalidad y que es el mecanismo de transmisión de política monetaria vía bancos o créditos se daría sin embargo hay muchas de las políticas que no son así en mercados emergentes y por ende pues el lag que puede haber o esta diferencia entre la política monetaria y el el efecto en la economía real pues puede traer este pues a lo mejor efectos hasta en 8 o 10 o 12 meses ¿no? precisamente por eso ahí radica la diferencia en que podría ser que el cambio en política monetaria en mercados emergentes pueda ser un poco más disruptivo si las cosas tienden a empeorar o se descomponen de manera más rápida como tendría que suceder con una economía desarrollada pues si quieres jorge o quieres añadir algo o comentar algo más gracias vamos con algunas preguntas que tenemos aquí ya para ti y ya con esas preguntas terminamos el directo si quieres si claro vale aquí Daniel Baeza que suele hacer directos saludos Daniel un gusto siempre leerte saludos cracks cuando se soluciona el teatro del techo de deuda en Estados Unidos crees que la curva tienda al alza cuando el tesoro emita para rellenar el TGA creo que va a depender mucho de la percepción y de los términos que se alcancen creo que otra vez este tocando el tema del front end o la parte muy muy corta de la curva tendría a ajustarse obviamente está con un exceso de volatilidad primero por términos de política monetaria y segundo por el tema del techo de la deuda este pero yo me atrevería a ver que los decrementos en esta parte de la curva pasando este techo de la deuda y que el mercado acepte este que vamos a tener una tasa terminal pues por más tiempo de lo pronosticado yo vería un incremento en la pendiente porque este esta inversión en la curva yo no veo que 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 persista por mucho más tiempo el spread entre el 2 10 años de la curva en eeuu pues ha llegado a casi los 78 básicos después de estar casi invertida por 100 básicos entonces este si es bien importante ver que la sensibilidad que tiene en el corto plazo estamos hablando de el build de 1 3 6 meses y hasta el 12 meses está muy sujeto a este tipo de de cambios yo más que a la alza vería que si va a haber decrementos importantes sobre todo por lo que vimos en la curva que les mencioné incrementos de 140 puntos base de un mes hacia acá sobre todo por este tema del techo de la deuda y un pricing de inflación ya corregido aquí aquí una pregunta de fernando gamir los cds por su mercado estrecho no son muy manipulables en el sentido de orientar al mercado en un sentido deseado correcto justamente era lo que platicábamos fernando al ser estos instrumentos otc y con tan pocos participantes el hecho de que haya a lo mejor dos posturas de compra o tres inversionistas interesados agrava digamos el pricing y vemos precisamente este cambio en las gráficas tan notorio por eso no me gustaría a mí medir los efectos negativos vía gradeful swap sino verlo en la curva en el outright y en conjunto con la curva de swaps Fernando Gamir las las highs en Estados Unidos no presionan al resto de países especialmente China a no poder relajar su política monetaria ejerciendo presión sobre sus economías creo que China es de los pocos bancos centrales que pueden darse el lujo de no seguir a la FED la Reserva Federal es muy consciente del efecto que tienen otras economías no nada más en economías emergentes sino también desarrolladas y creo que por eso estas pláticas entre los banqueros centrales y los secretarios del tesoro de las economías desarrolladas para efectos coordinados son muy importantes entonces hay muy pocas economías que se salvan de esta coordinación de movimientos en cuanto a movimientos por secretarios del tesoro y banqueros centrales y China es una de estas bueno pues nada jorge yo creo hasta aquí el directo no hay más preguntas de la gente muchas gracias como siempre ya lo decía al principio son análisis que son un lujo que no son muy fáciles de conseguir y la verdad es que es un lujo tenerte aquí en el canal porque bueno con estos análisis pues ya estamos viendo o para que después digan no tú estás viendo problemas a lo mejor donde no los hay no ves como sube la bolsa y claro la mayoría no se va a ver estos temas de coberturas como el mercado se cubre etcétera que bueno son mucho más sofisticados y tienes que controlar mucho más cosas y bueno eso a muchas personas pues a lo mejor no tiene tiempo ni le apetece etcétera y nada agradecerte agradecerte otra vez por estar aquí en un directo gracias a ti Diego y a toda tu audiencia como siempre un placer y bueno tomando un abrazo muy fuerte y gracias por el tiempo a todos gracias Jorge y como siempre pues ya hablaremos para otro directo ¿vale? claro que sí cuídense mucho chao hasta luego Jorge hasta luego buen fin de chao y nada gracias a todos los que habéis estado en el directo de hoy gracias por tener paciencia por el en el estado que estoy por la enfermedad pero bueno espero que en los próximos días esté restablecido del todo el lunes hay otro directo el martes otro directo después creo que tengo que ir a debates abiertos a hacer un debate a ver cómo llego espero que lleguen condiciones para aguantar bien y nada agradeceros por haber estado en el directo así que nos vemos el lunes y nada que tengáis el resto de que el domingo que tengáis buen fin de semana y buen resto de fin de semana y el domingo y si vais a votar pues nada que lo paséis bien votando así que nada así que nada hasta luego amigos chao chau